El Pleno del Senado acordó promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra diversos acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía. Los senadores consideran que el titular de la dependencia federal excedió sus facultades e invadió las del Congreso al reemplazar por la normatividad norteamericana y canadiense tres normas oficiales mexicanas y su procedimiento de verificación. En otro punto, los senadores realizaron un llamado a los tres órdenes de gobierno para que sin dilación y con todos los recursos disponibles brinden el apoyo necesario para tratar de reducir las afectaciones a la comunidad indígena Mije de Santa María Tlahuiltoltepec, en Oaxaca, luego del desgajamiento del Cerro del Calvario. También, durante la sesión, recibieron al vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional China, Sheng Zilin, y a su comitiva. En sesión solemne, los senadores recibieron al presidente de la República Libanesa, Michel Lehmann. Ahí, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la comunidad libanesa representa una de las fuerzas sociales más activas y participativas en el desarrollo de nuestra nación y que esta visita representa una valiosa oportunidad para proyectar las relaciones hacia nuevas y más intensas fórmulas de cooperación en nuestro siglo. Como parte del análisis del cuarto informe de gobierno, hoy comparecieron en el Senado la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara Manso, el director general de la Conagua, José Luis Loeje Tamargo, y el titular de la Conade, Bernardo de la Garza. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.